Música Y vamos a colocar una rueda señoras y señores Vamos a hacer una rueda Vamos a formar un rebato en esta noche Haciendo una rueda señoras y señores Los de Copen Haciendo la rueda Haciendo la rueda Haciendo la rueda Y girando la rueda Y girando la rueda Los que están sentados allá de la veneción Vamos a ponernos a bailar Vamos a pararnos a bailar Señoras y señores Llévense a los peseros Llévense a los ferentes Haciendo la pista Porque esta es su fiesta Es una pachaca Anual Girando Y ahora las patas arriba Las patas arriba Las patas arriba Las patas arriba 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 Y Andrés Manuel Haciendo El equipo Al centro Señoras y señores Vamos al centro Comparo Madre de la chica Soltera Al centro ¿Dónde está la chica Soltera? La más aumentada De Copen Al centro De la pista No, 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 no Suelo, 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 suelo Suelo Suelo, 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 suelo Suelo, 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 suelo Suelo, 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 suelo Suelo, 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 suelo Suelo, 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 suelo Suelo, 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 suelo